Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más para llevarte un programa lleno de variedades. Entrevistas, reportajes, marcha y mucho veneno es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Si no, vean el sumario. Almas Gemelas nos presenta su nueva producción discográfica. La Venenosa no dejó escapar a los Mister Norte. Monique y Jorge Peluqueros nos muestran su nuevo local de belleza. Y La Noche acaba en Vampis Disco. Almas Gemelas, el dúo conformado por los hermanos sevillanos Raúl y José están promocionando su segunda producción discográfica. Conozcamos más aún a estos chicos y su nuevo trabajo. Estoy con dos chicos que están pegando muy fuerte dentro del mundo de la música. Ellos son Almas Gemelas, Raúl y José. Hola, José, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Raúl. Buenas tardes. Bien, sabemos que ustedes dos son chicos sevillanos, vinieron a Tenerife hace 10 años. Coméntenos un poco acerca, pues, cómo fue ese momento que llegaron a la isla. Bueno, nosotros, ¿no? Nosotros por circunstancia de la vida venimos con mis tíos en el 94 y porque ellos estuvieron muy por flamenco, entonces como allí estamos un poquito quemados el tema este del flamenco, ¿no? Pues, por Málaga y Sevilla y todo eso, pues decidieron venir a probar aquí, ¿no? Venimos para tres meses y, bueno, ya once años llevamos, ¿no? Bien, Raúl, comentanos un poco desde cuándo ustedes comenzaron a cantar. Bueno, cantamos desde los 7 y 8 años por Málaga y por Sevilla y con mis tíos, ¿no? Pero a partir de un año y medio, que fue cuando nos cogió Multitrass, Paco Chenea, que apostó por nosotros, pues, llevamos un año, ¿no? Inolvidable, ¿no? Sacamos El Señor de Mentiras, que son un cuarenta principal en todas las emisoras, muy bien, y después sacamos Aire al Aire, Piénselo Bien y Rosas Rojas, ¿no? Hasta a partir de hace una semana que hemos grabado el segundo disco y ahora, bueno, estamos sin parar, ¿no? Pero antes de comenzar esas grabaciones, esas producciones psicográficas, tengo entendido que ustedes participaron en un concurso en una cadena local, comentanos un poco de esa experiencia. Sí, yo recuerdo que con el tema este de la fiebre de Operación Triunfo, la verdad, de la primera edición, pues, nosotros decidimos hacer un dúo, ¿no? Eso fue en el 2002, más o menos, en agosto del 2002, recuerdo, que fue un programa local aquí, que era un concurso así de... que se llamaba Se Busca una Estrella o algo de eso. Sí, cantamos así la canción de Adoro, de Armando Manzanero y tal, yo me acuerdo, que aunque no ganamos el concurso, después la presentadora y la directora del programa, pues, nos invitó a como un mes de fuera, o sea, septiembre del 2002, a cantar como artista invitado, ¿no? Entonces, pues, ya nos presentamos como almas de menos. Y allí participan, entonces, lo que es un festival en el sur, tengo entendido, ¿no? Ok, un año después, bueno, a raíz de ahí ya, pues, yo, como ya vimos la aceptación que tenemos, ¿no? Y que la gente nos para por la calle, oye, si fuiste los chicos de Cantáctico otro día. Entonces, nos quedamos un poco asombrados, ¿no? De cómo la gente ve los canales locales también, ¿no? Entonces, nosotros, a raíz de ahí, pues, decimos, tío, esto no se puede parar y para adelante, ¿no? Y vamos a otros concursos que podíamos. Incluso fuimos a Los Cristianos, una ronda que se hizo Jóvenes Promesas, que, por cierto, ganamos el segundo premio. Y ya fue cuando participamos con la canción Las Fuerzas del Amor, que, por cierto, vencud en el primer disco. Bueno, pues, nosotros nos consideramos normales, corrientes, muy sencillos, ¿no? Y que no se nos ha subido la cabeza para nada, ¿no? Y en cuanto a novias, ¿tienen novias o parejas? Porque muchas chicas se van preguntando, entonces, si tienen alguna posibilidad con alguno de ustedes, ¿no? Hombre, esa es la pregunta al millón, ¿no? Siempre se suele preguntar eso, y la verdad que no tenemos novias, ¿no? ¿No tenían tiempo para eso ya? No, la verdad que no. Para tener amigas, sí, pero para novias, ¿no? Vamos, que estos seguro que van de marcha y liga, y ahora dicen que no tienen nada, pero bueno, vamos a ver. Y bueno, comentanos entonces acerca de tu última producción, o de tu última producción discográfica, ¿cómo lo están llevando a cabo? Bueno, pues, tras grabar el disco, ¿no? En el 2004, y después, que fue en febrero o marzo, así cuando empezamos a grabar todo el disco, con los temas, o sea, por cierto, nos respetaron los temas de Lunar González, que iba ahí para la maqueta, que fueron los temas del primer disco, respetaron todo, grabamos el disco y tal. Pues todo ha sido como algo que nosotros nos esperábamos, ¿no? La buena aceptación como tú, que tuvimos con Mentira, con Aire al aire después, después con Piénsalo bien, incluso un cuarto videoclip, ¿no? Con Rosa Roja, que fue impresionante, ¿no? Y además, lo guay que es, hablando así, medio coleguita. Y compartimos con tanta gente que hemos compartido, ¿no? En un año, más o menos, que hemos, desde que sacamos el disco, hemos compartido con muchos artistas, y hemos tenido por lo menos unas 90 actuaciones, ¿no? Entonces, a raíz de eso ya, pues, Multitrass ha decidido apostar por eso otra vez, intentarlo otra vez, otra vez ver si va un poquillo mejor la cosa a nivel nacional también, y hemos sacado nuestro segundo trabajo ahora, ¿no? Todo ha cambiado. ¿Existe alguna diferencia en este, un nuevo trabajo con el anterior? Yo lo vería como el mismo estilo, incluso un poquito más racial, ¿no? Hay como más sello nuestro, más rumbita y eso, ¿no? Más palmita, acá es un flamenco, ¿no? Y bien, comiéndonos acerca, ¿cuáles son los próximos proyectos que tiene Alma Gemela? ¿En qué ciudades se van a presentar o qué lugares van a asistir? Bueno, pues, nuestro primer disco, de mentiras, está en la península también, entonces estamos yendo un poco cada vez, de vez en cuando nos llaman y dicen, mira, tenemos una actuación en Ciudad Real, en Badajoz, en donde sea, ¿no? Pues nosotros esperando a que nos llamen a alguna actuación para ir para la península, para intentar meternos en el mercado nacional con el tema de poner el primer disco, y bueno, y de momento, Kiko, lo más próximo ahora es el ponernos a piñón con este disco, ¿no? Por noción por todos lados, radio, periódico, programas como este, ¿no? Y hacer lo que haga falta, para que este disco, pues, llegue a lo mismo que llegó el otro, ¿no? Que se vendió bastante bien y todo eso. Pues bien, con esto nos quedamos de alma gemela, esperamos toda la suerte del mundo para ustedes, y mucho éxito en su nueva producción discográfica, muchas gracias por estar en Interate. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por invitarme. ¡Suscríbete! Un disco que no tiene desperdicio alguno, ellos eran almas gemelas. Y ahora nos vamos con La Venenosa, que hoy nos viene más atrevida que nunca. ¿Qué tal, mi querido público? Bienvenidos a la sección más, 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 más atrevida de Entérate, que hoy os he traído unos chulazos divinos. Hoy es la elección de Mister Norte 2005, y antes de eso he querido darme un garbeillo por allí, para hacer la entrega de cuatro bandas de La Venenosa a alguno de los chicos, que serían Mister Malo, Mister Chulo, Mister Artificial y Mister Ligón. ¿Quieren ver ese momento? Bueno, chicos, y aquí estamos para hacer entrega del premio de La Venenosa al Mister 2005. Vamos a entregar nuestras bandas. Y vamos con Mister Malo. A ver, con esta cara de buen chico, ¿cómo vas a ser Mister Miss Malo? Eso es lo que parece, pero soy malo, malo, malo. ¿Eres malvado en el fondo? Sí, 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 me porto muy mal con todo el mundo. De chico es muy alto, ¿eh? Alto, alto, bastante, ¿no ves? Entonces no eres malvado. ¿Por la noche? Sí, sí. Pues nada, sigue pecando. Y ahora vamos con nuestro Mister Ligón. Y a ver, ¿se liga o no se liga con esto de Mister? Bueno, yo creo que sí, eso dicen, pero si me dieron lo de Ligón me da que sí. ¿Pero con quién, con quién? Primero contigo y después con las demás. ¡Ya me emocioné! Corta, corta. Y ahora vamos con Mister Artificial. A ver, ¿y este título por qué? Pues pregúntale a mis compañeros que son los que han votado y los que han decidido todo eso. Porque no tengo nada que ver. Es más, que me lo expliquen ahora. Así que tienes unos malos compañeros. Ah, son buenos chicos. Son traviesos. No sé. Ni quiero averiguarlo, vamos, no. Lo averiguaré. Un placer. Venga, para dentro, la jaula. La cual, la cual. Y vamos con el primero de nuestros chicos. Mister Chulo. Y se preguntan por qué. A ver. ¿Por qué? Ah, bueno, supongo que soy porque... A ver, soy Mister, me quito la camisa siempre que puedo. Si me mandan un mensaje, me quito la camisa. Si me lo piden, me quito la camisa. Y si no, me lo piden también. Pues que se quite la camisa, ¿no? Aguanta. Y ahora me pones la onda. ¿Quedó claro ya? ¿Quedó claro? Quedó claro, quedó claro. El primero de nuestros Mister nos presenta unas medidas perfectas. Es el típico Mister Fibrado, sin una gota de grasa y que se ejercita diaria e intensamente en el gym. Miren ese abdomen plano que cualquiera diría que mete la barriga. Pero no, 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 no. Sí es nuestro chico asimétrico perfecto. El segundo participante puede fácilmente ser coronado, eh, perdón, abanderado con el premio de Mister Norte. Su espectacular figura viril y esos músculos de miedo nos hace derretir a todas las que le vemos. Y es que este chico, sin duda, un tratamiento facial y sesiones de musculación no necesita. Es perfecto para ser Mister Norte. Y por último se nos presenta el Mister Chulo. Esos hojasos azules y ese aspecto de malote le hacen perfecto contraste con sus sarpullidos, efecto propio de las sesiones de depilación acera a la que se expone semanalmente. Y es que ante todo, para ser Mister no debe tener ni un solo pelo. Así tenga que exhibir una piel de escándalo provocativa. No olviden de enviar sus mensajes para votar por alguno de estos chicos para que se alce con el premio de Mister Venenosa. Escribiendo 8TV espacio Mister 1, Mister 2 o Mister 3 y enviándolo al 5767 para hacer la entrega la próxima semana del premio Mister Venenosa. Hasta aquí mi inocente veneno por hoy. Esta chica no tiene vergüenza alguna definitivamente. Veamos la próxima semana quién se alza con ese premio. Pero mientras nos vamos a unos consejos publicitarios y enseguida volvemos con mucha belleza y mucha marcha aquí en Entérate. Y estamos de vuelta y ahora nos vamos a un salón de belleza que tuvo su apertura hace poco en la ciudad de Santa Cruz de Tederife para cambiar el estilismo de mucha gente. Les hablo de Mónica y Jorge Peluqueros. Estamos en uno de los salones de belleza más modernos y nuevos de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Les hablo de Mónica y Jorge Peluqueros. Veamos qué nos ofrece. Mónica y Jorge Peluqueros ofrecemos buen servicio ante todo, calidad, rapidez. La rapidez siempre va acompañada del buen servicio, por supuesto, y de un buen trabajo. En el mundo de las bellezas, Mónica y Jorge llevan 10 años trabajando así de cara al público. Tenemos dos, bueno, esta es la última peluquería que se ha inaugurado, la otra está en La Laguna. Y bueno, seguimos con nuestra misma clientela, incluso se ha incrementado. A medida, bueno, y esto como esto es nuevo, ya se está conociendo, tenemos clientela de muchísimos sitios. Nuestros servicios son muy diversos. Tenemos todo tipo de servicios, tanto de estética como de peluquería. En estética pues tenemos tratamientos faciales, corporales, maquillaje de novia. Preparamos lo que es a la novia, al novio. Y en peluquería pues lo mismo, recogidos de novia, recogidos de fiesta, maquillaje, extensiones, tratamientos capilares. Pues nos visita todo tipo de clientes, tenemos todo tipo de clientela. Gente muy joven, sobre todo, gente muy joven. Desde que esté la madre, a lo mejor viene con el niño pequeñito a cortar el pelo, ¿sabes? Luego ya ese niño va creciendo y sigue siendo cliente de la peluquería. Son 10 años los que llevan ya en el tren negocio. Bueno, el tiempo de espera normalmente no suele ser, vamos, el mínimo, porque tenemos un amplio equipo de peluqueros profesionales. Entonces, normalmente no queremos que ninguno esté esperando, ningún cliente. Se atiende lo más rápido posible y no tiene que esperar más para nada. Hombre, novedades que les presentamos al público. Hombre, de todo un poco. Ya la novedad de por sí es el salón. La zona, el salón es una zona nueva, está en amplia expansión hacia el público. Y luego, en cuanto a servicios, pues, lo último en tendencias, en cortes, en peinados, en extensiones. Se lleva mucho lo que es el tipo de contraste, de color, sobre todo ahora, en otoño e invierno. Hombre, son precios, los precios que manejamos, precios más asequibles, muy asequibles a todo tipo de público. De hecho, la clientela ya lo está demostrando durante 10 años, tiene que ser precios bastante asequibles. El horario nuestro es muy amplio. Abrimos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la tarde. Entonces, el horario ya es bastante amplio, por eso tenemos un gran equipo detrás, para que cada vez que entra un cliente, pues, lo tenga que esperar. Lo que hablábamos antes del tema de la espera, que no hay necesidad de esperar, porque, aparte que es un horario bastante amplio, hay muchísimo equipo. Pues nada, aquí les esperamos, en un nuevo salón de Mónica y Jorge. Estaremos encantados de atenderles. Acuérdense del horario, que estamos en un horario bastante amplio, o sea, que no hay excusa de decir, no, es que no tengo tiempo. Aquí estaremos esperándole a todos, vamos. Mónica y Jorge. No olviden pasar por Mónica y Jorge Peluquero si quieren tener una buena atención y un trabajo de calidad. Pero ahora nos vamos de marcha al Puerto de la Cruz porque Irán se dirigió hasta Vampis, listo. Veamos qué nos enseña. Muy buenas noches, Noctámbulos. Algo me dice que hoy todo va a salir muy pero que muy bien. Estamos aquí en el Puerto de la Cruz y estamos por fuera de la discoteca Vampis. ¿Entramos? Yo no estoy con Crystal, uno de los espectáculos fundamentales del Vampis. Muy buenas noches, Crystal. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo son tus espectáculos? Bueno, el espectáculo que realizo aquí en Vampis se trata de la caracterización de artistas famosos como Winnie Houston, Diana Rowe, Prince, Michael Jackson, Beyoncé. Muchos artistas, o sea, es tu trabajo de caracterizaciones. Pues nada más, o sea, es deleitar a la gente, el público que viene a Vampis, más nada. Hoy vienes un día, ¿no? A verme. Yo creo que deberías hacer una demostración. Oh, no. No, yo mejor te invito a que vengas de jueves a domingo, a la una y media, vienes a Vampis, vienes a el show y mejor, porque así como que no. Pues ya saben, aquí a la una y media está Crystal, no se lo pierdan. El Vampis es un sitio enigmático y la verdad es que hay unos chicos aquí que nos quieren aclarar qué es lo que pasa aquí. ¿Qué pasa en el Vampis que no pasa en otro sitio? Mira, amigos, la verdad es que el Vampis es un ambiente súper bueno, súper familiar y no hay nunca bronca. Eso es lo que le diferencia de los otros sitios. La verdad es que aquí solo uno se lo pasa muy bien, comparado con los otros sitios que siempre hay bronca, ¿verdad? Aquí vamos a seguir disfrutando de este ambiente tan magnífico. Ahora ya estoy tranquilo porque he conocido a una chica que también está trabajando aquí, como yo, no soy lo único que viene a trabajar. Hola, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando aquí? ¿La promoción bien, mal? Genial, genial, todo muy bien. Chicos muy guapos, la verdad. Qué suerte. Bueno, pues yo también me lo paso genial. La verdad que estar aquí es un placer. Y vamos, seguimos aquí divirtiéndonos y trabajando un poquito. En el Vampis, algo que hacen, lo que hacen a la gente, es la música. Y de eso se encarga el DJ Switch Plus. Me viejo con él. El Vampis es un lugar de desenfreno y de muchísima marcha, donde la gente celebra muchas cosas, como por ejemplo, su aniversario. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Estás celebrando tu aniversario aquí? Sí, mis dos añitos de aniversario. Dos añitos. ¿Y dónde está tu prometido, tu novio o tu marido? Pues, no, mi novio. Estaba por aquí. Uy, que lo ha perdido. Ahora lo acabo de perder, porque con el suboco... ¡Ay, Dios! Bueno... Y acaba de nubilarlo. Esto no ha pasado, esto no ha pasado. Lo ha perdido, pero no pasa nada. En un momento volverá, seguro. No pasa nada. Tú tranquila. No pasa nada. Seguro que vuelve. Y aquí esta noche se ha celebrado la gala del Mr. Norte. Aquí estoy con los chicos. Muy buenas noches, chicos. Muy buenas noches. ¿Qué tal todo? ¿Quién creen que va a ganar? ¿Quién crees que va a ganar? Yo. Yo. Mi colega aquí, Ricardo. Ricardo, mi colega. Por amigos, por amigos. Por amigos, creo que va a ganar él. Y si no gano yo, gana él. Eso. Uno de los dos tenemos que ganar. Bueno, pero si no gana no pasa nada. No, porque tenemos una noche de marcha, de fiesta, de juerga. Y lo vamos a pasar muy bien, ¿verdad? La verdad que sí. Lo mejor de esto es eso. Pasárnoslo bien y divertirnos con toda la gente, ¿sabes? Conocer mucha gente, conocer muchos amigos. Pues de todo, ¿sabes? Pasarlo bien, como dices tú. Ya saben, con eso seguimos nosotros aquí en el Bumpy. Y esta noche es muy, pero que muy especial porque tenemos aquí a otro chico que se presenta a Mr. Norte. Se llama Adrián. Muy buenas noches, Adrián. Buenas noches. ¿Cómo crees tú que va a pasar este concurso de Mr. Norte? Como ya ven, lo estamos pasando una fiesta hoy increíble. Todos los días lo hemos pasado fenomenal. ¿Qué más le puedo decir? Fiesta, fiesta. Y el día que llegue el concurso para hacer lo mejor posible, que gane el mejor. Porque no solo queremos que gane el mejor y ustedes jugen. Y aquí estoy con Monse, la directora de este certamen Mr. Norte. Muy buenas noches, Monse. Buenas noches, Adrián. ¿Cómo ven los chicos de este año? ¿Son guapos o son peor que otro año? No, yo creo que se puede ver perfectamente. Que son guapísimos. Por lo pronto veo que son muy cariñosos. El mundo va en ping, que es un mundo completamente distinto a lo que ustedes están acostumbrados. Si no, miren a bailarina. Octámbulos, esto se acaba para ustedes, pero para mí no, porque yo sigo aquí bailando, disfrutando durante toda la noche. Les veo. Y con Airán, Noctámbulos y Vampis Disco terminamos el programa del día de hoy. No sin antes recordarles el departamento comercial y su número, el 922-2661-80, por si quieres ser partícipe de alguno de los reportajes de Entérate. También puedes escribirnos cualquier pregunta o hacernos cualquier sugerencia a través de nuestro email, entérate arroba canal 8tv punto com. No me queda más sino que despedirme e invitarlos la próxima semana a que sigan disfrutando de Entérate. Ahí está. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por ver el video.